Gran parte de nuestra vida y de forma inconsciente dejamos que nuestras emociones afecten la forma en que nos relacionamos con los negocios y también con el dinero. Y para hablar de esto está con nosotros Felipe Zapata, quien es BioCoach y nos hablará mucho más de este tema. Las emociones son súper importantes porque a la hora de yo trabajar con dinero, el dinero va a ser una forma de yo reconocerme a mí o no. Cuando yo tengo un buen reconocimiento, el dinero va a llegar a mi vida de una manera constante y fluye de una manera simple. Pero cuando tú no tienes una forma de reconocerte, tus emociones van a afectar que el dinero llegue o no a tu vida. Entonces, en los negocios es muy importante tener en cuenta cuáles son tus emociones a la hora de hacer un negocio para ver si hay una necesidad que quieres llenar a través de ese negocio y como tal el resultado de ese negocio va a mostrar lo que hay en ti. Si tienes una necesidad de reconocimiento, tus negocios van a hablar de ti. Cómo haces los negocios, cómo te reúnes con las personas, qué le entregas a las demás personas desde tu emoción para generar ese reconocimiento que tú quieres lograr a través del dinero. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son mis emociones, de qué manera me conecto conmigo, de qué manera vivo conmigo para saber qué voy a entregar a los demás a través de los negocios que pueda hacer. Para reconocer de forma consciente nuestros estados de ánimo, necesitamos invertir tiempo y práctica. Felipe nos da un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, el día que tú vas a reunirte con un cliente o vas a cerrar un negocio importante, es muy importante que tú sepas cuál es tu emoción. Si tú estás en una emoción de necesidad, tú vas a llegar al cliente mostrándole esa necesidad inconsciente. Entonces, vas a cerrar un negocio más en función de, por favor no te vayas, quédate aquí, yo te doy lo que quieras, te entrego un porcentaje más, cedes más de lo que debes y terminas haciendo un negocio que más que beneficiarte, te va a generar un conflicto mayor porque no vas a tener los rendimientos que tú quisieras, más por tapar esa necesidad. Entonces, si tú no tienes claridad de la emoción, de equilibrio, entonces cuando vas a hacer el negocio, los resultados no pueden ser muy adecuados. Ese es uno de los ejemplos más normales. Por ejemplo, cuando trabajas en ventas, la forma en la que tú vendes, cómo vendes tu imagen, cómo te ven a ti, cómo te reconoces a ti, va a mostrar tus resultados. ¿Por qué? Porque si tú vendes desde la necesidad, crearás más necesidad. Y la gente que va a comprarte, va a ver esa necesidad por encima. Es como, este lo que quiere es venderme, esto no quiere conocerme, no se interesa por lo que yo quiero dar realmente, sino venderme. Y como tal, eso rompe la relación con el cliente. Por eso, si tú estás seguro de ti, de lo que tienes, del producto que tienes, te conectas con esa emoción. Y eso es lo que vende realmente, una emoción de tranquilidad, de cuanimidad, de equilibrio. Y hace que esa persona se conecte contigo más desde ahí y la venta se cierra mucho más fácil. Es una realidad que no todos los días estamos preparados emocionalmente para hacer negocios. Pero la vida sigue, así que tenemos que aprender a conectarnos con nuestra pasión, con nuestro bienestar interno. Así que Felipe nos contará cómo hacerlo. Mira, hay algo muy importante y es que las circunstancias no crean tu realidad. Tú creas tu realidad y las circunstancias te muestran cuál es tu realidad interna. Tú te puedes levantar con una tarde lluviosa, horrible, gris, y tú dices, uy no, qué día tan aburrido. O desde tu mente, tener la capacidad de decir, aunque el día sea aburrido, yo voy a cambiar esta situación desde mi actitud. La actitud es fundamental. Cómo te ves a ti es fundamental. Hay herramientas que uno puede hacer o puede usar, como la meditación, como el yoga, como el mindfulness. Hay muchas herramientas que uno puede usar para trabajar su mente. Pero sobre todo, la actitud. Cuando tú te ves a ti con una buena actitud o con una mala actitud, tu mente hay que entrenarla para que pueda decir, espérate. Si el día no ha sido el mejor, depende de mí cambiarlo o no. Hacernos responsables es fundamental. Porque si tú no te haces responsable de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones, el día puede ser lo que tú quieras. Puede ser el día más iluminado, pero si tu actitud, si tu mente no está conectada con eso, va a ser muy difícil cambiar ese momento. No depende de las circunstancias, depende de ti. Tú creas las circunstancias de tu vida. Por eso es importante saber cómo te conectas contigo en cada instante. ¿Te levantaste aburrida? Vale, no importa. Puedo hacerlo diferente, puedo conectarme conmigo diferente y tomar una actitud de cambio ante esa circunstancia. Eso es muy importante. Es una realidad que no todos los días estamos preparados emocionalmente para hacer negocios. Pero la vida sigue así que tenemos que aprender a conectarnos con nuestra pasión, con nuestro bienestar interno. Así que Felipe nos contará cómo hacerlo. Vale, para yo poder reconocer la forma en la que es real y que no. Esa idea de, si me miro al espejo y me digo que soy muy bonita, entonces soy muy bonita. No es convencernos de, es ser muy observantes de nosotros. Es reconocer el momento en que podemos tener un instante de rabia, de inquietud, de conflicto, pero observar realmente que lo crea. Porque la realidad no es lo que tú ves, sino lo que tú interpretas de la realidad. Cuando tú tienes un sistema de pensamiento en el que todo el tiempo estás juzgándote, puedes tener cualquier situación muy positiva frente a ti, pero no la vas a ver, porque tu realidad es, no soy una buena persona, no hago las cosas bien. Pero no se trata de decirte, soy positivo, soy positivo, soy positivo, porque sería una forma de autoengaño. Es más bien reconocer qué de ti es muy bueno, cuáles son tus habilidades, una auto observación consciente y desde ahí tomar acciones coherentes y haciéndote responsable de ti. Ver la realidad requiere primero verte a ti, qué tienes para dar y de qué forma eso que voy a dar va a crear un cambio en el contexto en el que me muevo. Por eso cuando tú vas a hacer un negocio, cuando vas a establecer una empresa, cuando vas a hacer un emprendimiento, tú tienes que reconocer qué es lo mejor que yo tengo para dar y cómo lo doy todos los días. Si yo me hago responsable de dar lo mejor de mí, desde ahí yo cambio las formas en las que me relaciono conmigo y con los demás. Porque cuando yo doy lo mejor de mí no me queda la duda de, ¿será que hice lo suficiente? ¿será que sí es bueno lo que estoy haciendo? Sino que me permito conectarme con eso que yo tengo para dar. La realidad y la ilusión se diferencian desde la auto observación. Si yo me hago consciente de mí, de lo que soy, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago, soy más coherente y cuando soy más coherente mi realidad será más coherente conmigo también. Y una de las estrategias a las que recurrimos los seres humanos y mucho más los que estamos en el mundo de los negocios es maquillar con falso positivismo lo que nos está pasando. Veamos Felipe que tiene que decirnos al respecto. Un cost de vida te acompaña que tú te observes y mires cómo estás creando tu realidad. De qué manera tus pensamientos, tus emociones y tus acciones se pueden hacer coherentes con el amor contigo. Todos en algún momento entramos en tristezas, angustias, preocupaciones, estrés y simplemente al ir a una consulta con un coach te va a recomendar que te observes de una manera diferente porque tu sistema de pensamiento está muy encauzado al juicio. Entonces salirte de tus propios juicios va a ser muy importante para tener cambios en tu estructura de vida porque desde ahí cualquier cosa que hagas desde una auto observación consciente te va a permitir tomar decisiones diferentes no mejores, diferentes. Porque cuando tú te ves a ti como eres las decisiones van a ser más auténticas contigo y no para tratar de ser más adecuado con el mundo o con los demás sino que vas a ser tú todo el tiempo. Y desde ahí tu vida cambia radicalmente. No por mí, sino porque tú te aprendes a ver diferente y a reconocer diferente y actúas desde esa conciencia de amor contigo. Todos tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas y saber cómo enrutar nuestra vida. Sin embargo, tener la compañía de un bio coach puede ser una gran alternativa. Veamos Felipe qué nos dice al respecto. Yo invitaría a todas las personas que están viendo este programa que siempre se pregunten cuál es la intención con la que hacen las cosas. Qué los mueve de corazón. Qué es lo que tú haces cuando haces un negocio busca el equilibrio. No busques solamente tu ganancia busca el equilibrio que si tú ganas que el otro también. Que seas coherente contigo. Que te permitas ver y reconocer la manera en la que cada acción que hagas sea consciente de amor contigo. Y de esa manera podrás darle a los demás aquello que quieres para ti. Esa es una invitación que quiero hacer. Agradecemos a Felipe Zapata por contarnos más sobre nuestras emociones y cómo se relacionan en el mundo de los negocios. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.